mmmmm que onda no ves hace poco el don doros hizo una especie de video de claudio el random un crack mal hecho arroba claudio el random y es la primera vez que me hacen si es que hubo otra mi memoria de dory no es de confiable mi memoria de dory no es confiable es la primera vez que me hacen un video un crack me parece y pues nada nada Veamos que sale de esta cosa talves mmmmmmmmm a-nya xmm x x x x ¿Y qué? ¿Por qué? Dios mío, no. ¿Tú gustas esto? ¿Tú gustas esto? Bueno, no más. Ah, se me quedo pegado, ah, interno de miércoles. 8 de cla... Bueno, al menos funciona este culero. Como decía, 8 de cada 10 claudios olvidan descargar el archivo o mp4 cuando hacen su reacción. No sean pendejos, no sean otro claudio. Oh, sí, ¿esto te gusta, putito? ¿Qué quiero decir? Sigamos con esta cosa. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Bueno, no más. Ay, triste, ¿verdad? Nunca seguí esa cosa. Mamá, mamá, mi hermano se hizo mierda. ¡No! Hijo, ¿no se dicen esas palabras en la casa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sí, aquí estás. Hola, Claudio. Bienvenido al Club de Literatura. Mentira. Eh, por supuesto, ya nos conocemos el uno o el otro desde hace un año. ¿A quién entramos? ¡Ajajaja! ¿Dónde se cuarenta? ¿Quién está madresa? Oh, shit, estamos atrasados. Voy a continuar luego, güey, guarda. ¿Qué carajo le hice? ¿Qué le hice? ¡Está bien partida, Mónica! Guarda, guarda, guarda. No hay puntos de guarda. ¡Oh, no! ¡Ya lo podés guardar! ¡Ya, vale! ¡Mónica, maldita! ¡Ese quiere pude! ¡Ok! ¡Yo es Mónica! ¡No! No, 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 no. Esto está mal. Esto está mal. Estos jóvenes y sus fogatas mortales. ¡No! Oh, esto está tan mal en tantos sentidos. Oh no Lo peor es que me siento difícil Lo arrobo ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? No, 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 no No, no Esto está mal Esto está mal No 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 Y lloro siempre al recordar En cada aniversario Que mi esposa una me fue El putón del barrio No 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 joto el campamento foto le puse mucho love adelante y atrás y todos los orificios de cambio con esta mona pues quiero que sea una cosa de chicos bonito y también más que nada sería como en él sabían que claudio antes de ser buenos fotos hablaba de juegos si será algo así como sea chau nubes